Demos la parte que hay gracias del problema Yo te hago mi culpa normal, como te pide Debo tomarme y mi familia y mi familia Con toda la necesidad de estudiar para construir Otro tiempo Porque no tengo buena suerte Y tampoco hay solución Con el grupo de irreverente Y me voy a recibir A dejar que me voy a recibir Con el destino Un traude de pica, quiero una cuenta El negro se me desajero Yo bajo el toro Un traude de pica, quiero una guisa Es la que la de la empresa es difícil Que solo dejar de estudiar Con el destino Y no soy un delincuente Y no compartido ya Con un poco a mi valente Que prefieres vivir A dejar de morir ¡ije lo que voy a recibir ¡IBILTA! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!